Universidad Autónoma de Chile presenta Proyecto Clínica Jurídica Remota Enfrentar una pandemia y los cambios que trajo nuestra realidad fue una difícil tarea para todos, en especial para la gran cantidad de personas en situación vulnerable, que tuvieron que encarar temas jurídicos a consecuencia de la misma sin tener donde recurrir en busca de asesoría. Por eso, nuestra Facultad de Derecho rápidamente se adaptó al formato virtual, para poder seguir llevando asistencia jurídica a las comunidades más desprotegidas, ayudando a personas de Santiago, Talca y Temuco a través de Zoom y vía telefónica. Una labor que no solo le hace cara una crisis, sino que muestra la capacidad de nuestros alumnos para adaptarse a los cambios y conseguir soluciones autónomas. Porque abogados hay, lo que se necesitan son abogados autónomos. Elige ser el profesional que quiere ser. Universidades hay, solo una es la autónoma. Admisión 2021